Música Imagina esta situación, hay una buena y una mala noticia La buena, al fin la humanidad encuentra vida en otros planetas Y aparecieron civilizaciones extraterrestres Genial, ahora la mala es que nos quieren atacar De esto nos hablan Planets y Acid Rain del disco Hail to the King Si, en esta ocasión tenemos un análisis doble Estas canciones están íntimamente relacionadas Ya que hablan de lo mismo, pero con diferentes perspectivas Empecemos hablando de Planets Es una de esas canciones que te sumergen en un frenesí de metal apocalíptico Hermosamente organizado que no va a dejar que te quedes sentado Musicalmente, la canción fue increíblemente difícil de escribir y lograr Los elementos de disonancia, tensión y resolución Queríamos tener esa fricción en todo momento Pero que aún así sea agradable Tenía que haber una relación y una conexión con él Afirmó Sin, para Music Radar Esta canción es una cosa intergaláctica, tipo Darth Vader Es como la marcha imperial, pero con cuernos y un ataque de metal puro Comentó Matt para la vista Karen Sin estar en una entrevista para Music Radar También comentó acerca de qué se trata esta canción Se trata de una guerra intergaláctica meteórica Que resulta en un apocalipsis Y la especie humana se alinea para luchar contra algo mucho mejor que nosotros Nuestras pruebas y tribulaciones individuales Sin dioses, guerra de meteoritos Ira, nuestra existencia termina Despertaste los gigantes que dormían en el cielo Cometas lloviendo muerte de un ojo de fuego Desde el inicio de la canción tenemos un escenario caótico y destructivo La tierra se ve sumida en un apocalipsis Las civilizaciones extraterrestres que buscamos aparecieron Bueno, básicamente nos encontraron El problema con estas civilizaciones es que son más desarrolladas que la humanidad Por ello, se habla de que dominan el mundo Tienen la tecnología suficiente para que la conquista del espacio no sea algo imposible De esto, algo ya hablamos en el análisis de Fermi Paradox Civilizaciones súper desarrolladas Del por qué no encontramos a nadie ahí afuera y demás Si te interesa profundizar en el tema, vas a ver ese análisis En cierta forma, Planets muestra la parte más pesimista de lo que se habla en Fermi Paradox Nos encontraron y quieren conquistarnos Bueno, no solamente la Tierra, sino también el resto de nuestro sistema solar Muerte de un ojo de fuego hace referencia al Sol A la conquista del Sol Según sabemos, hasta el momento la única civilización inteligente del sistema solar es la humanidad Los únicos que podrían presentar resistencia a esta conquista seríamos nosotros Por ello, la letra se centra en la Tierra Madre de todos, se acerca tu hora Uno con la eternidad, cuando los planetas chocan Aquí se menciona a la Tierra y a su destrucción De una manera muy interesante y de cierto modo triste Se refiere a ella como la Madre Tierra Lo que nos dio vida a todos y ahora se ve envuelta en un infierno Este enfrentamiento de la humanidad con los invasores no se ve muy bien para nosotros La brecha tecnológica es muy amplia Daño Destrucción de galaxias Interminable Órbita celestial corrupta Serás olvidado como los otros que se perdieron en el tiempo Civilización muerta, dejada atrás Nos centraremos en la segunda mitad de esta estrofa Serás olvidado como los otros que se perdieron en el tiempo Esto nos revela que la Tierra no es la primer civilización que fue conquistada O sea, habían muchas más que fueron corrompidas por estas civilizaciones asesinas En resumen, la vida fuera de la Tierra es basta Ahora, si hace un rato me hiciste caso y viste el análisis de Fermil Paradox Estarás dando cuenta de que acá podemos relacionar de alguna forma ambas canciones ¿Por qué hoy en día no encontramos vida en otros planetas? ¿Dónde están todos esos mundos que, según los cálculos, existen? Quizás el gran filtro son estas civilizaciones conquistadoras Quizás ahí afuera está lleno de mundos llenos de vida que se van apagando Porque estos invasores las matan Al final, si esto es así, de una u otra forma la humanidad se perderá en el tiempo Junto con otros mundos que tampoco sobrevivieron Presta atención, la marcha final se acerca No puedes derrotarlos por tu cuenta Las armas están cargadas para la batalla final Y te están apuntando a ti desde el cielo La letra es bien clara La humanidad indefensa presencia su derrota Como ya dije antes, la brecha tecnológica es abismal Solo queda ver como nuestro mundo muere Como dije al inicio, Planets se relaciona íntimamente con Acid Rain La canción con la que concluye el álbum Hail to the King Ambas canciones hablan de lo mismo Los invasores llegan a la Tierra para conquistarla y eliminar a la humanidad Planets muestra una visión macroscópica Cómo se ve todo desde afuera, a gran escala Básicamente cuenta los hechos Por otro lado, Acid Rain muestra la perspectiva de la humanidad Indefensa Viendo como su mundo se viene abajo Nuestro día ha llegado Está dibujado en el cielo Así que no derrames una lágrima Agradece el tiempo La vida no sería tan preciosa si no hubiera un final Acid Rain cuenta la historia desde la perspectiva de una persona Que ya sin esperanzas Acepta que esta guerra intergaláctica no terminará nada bien Trata de pasar el tiempo que le queda con sus seres queridos Y se da cuenta que, a pesar de todo La vida es algo hermoso y que debemos disfrutarla hasta el último momento Estamos al borde ahora Hemos llegado tan lejos Los niños todavía juegan en el jardín Baila mientras el sol se aleja Ni siquiera las estrellas duran para siempre Límpianos lluvia ácida Envíanos a casa A pesar de todo el desarrollo tecnológico que ha desarrollado la humanidad en todos estos años No fue suficiente para hacer frente a la invasión A pesar de ello, llegamos muy lejos La tecnología avanza a pasos agigantados Teniendo en cuenta de que somos una civilización bastante joven Aún así, eso no es suficiente Pero eso ya no importa La humanidad no solamente es tecnología Sino también es un conjunto de interacciones humanas Al final, es eso lo que nos queda por disfrutar Al final, es eso lo que nos queda por disfrutar